Tenemos la posibilidad, como siempre, de conversar con don Mauricio Santana. Gracias, don Mauricio, por permitirnos este espacio. El área deportiva del Canal 25 agradece estos minutos de conversación. Acaba de finalizar un campeonato, precisamente, que organizó el Deportivo Municipal. Contémosle a la comunidad, y también haciendo un balance de lo que fue esta actividad, lo bueno, lo positivo, lo que hay que mejorar, pero por sobre todo, ¿con qué se queda usted como presidente del Deportivo Municipal respecto a este campeonato que organizaron? Bueno, gracias, primero, por la instancia de poder comunicarnos con los amigos de Achao y poder contar un poco lo que nosotros hemos hecho como Club Deportivo con este campeonato institucional, donde, como Club Deportivo Municipal, quisimos invitar a los colegas de los distintos servicios públicos a participar de dos actividades deportivas, en el caso del futbolito y del básquetbol, y que gracias a este proyecto que gestionamos a través del Fondo 2% del Gobierno Regional, pudimos tener actividad deportiva durante los meses de marzo y abril. Lo positivo, obviamente, es contar con la asistencia de un gran número de personas, de funcionarios, de colegas de distintas instituciones deportivas, instituciones de servicios de la comunidad, también el Cuerpo de Bomberos, que nos quisimos invitar por ser una institución también que cumple un rol al servicio de los vecinos de la comunidad. Y, en general, importante participación en cuanto al número de personas y de instituciones. Sí hay que trabajar un poco más el tema de las mujeres, que toda la participación es un poco más baja. Tuvimos tres instituciones participantes. Y en el caso de los varones, tuvimos ocho, en el caso del futbolito, y seis para el básquetbol, lo que fue una buena cantidad de equipos participantes. Incluso habían otras instituciones que aún podíamos haber incluido, pero por tiempo y por disponibilidad de recursos, esta vez no se pudo hacer. Y la idea, un poco lo que debe quedar, es este movimiento que se generó con las instituciones, que se pueda mantener en el tiempo, ya sea a través de nosotros u otras instituciones que puedan motivarse para encabezar y poder gestionar la organización de esta actividad. En términos generales, yo creo que hubo una buena participación. También en cuanto al comportamiento, yo creo que siempre primó el espíritu deportivo, no hubo mayores complicaciones en cuanto a la gente que participó. Y eso es bueno, o sea, aquí lo fundamental era poder participar, poder competir sanamente y tener instancias también donde, como colegas de distintas instituciones, podamos conocernos, compartir en torno al deporte, lo que es bastante positivo y bonito también. Así que, como dirigente del club deportivo, muy satisfecho, muy contento. Quiero agradecer a las instancias que nos apoyaron, en este caso el gobierno regional y el consejo regional, a través de los consejeros de Chiloé, quienes entregaron recursos para que nosotros pudiéramos hacer esta actividad. También al alcalde, que nos facilitaron a través de la municipalidad los recintos deportivos, en el caso del gimnasio fiscal, la cancha de futbolito, y también al liceo insular, que nos facilitó su gimnasio en la etapa previa del básquetbol, cuando hubo que hacer algunos mejoramientos y arreglos en el gimnasio fiscal. Entonces, estamos muy contentos, esperamos, como decía, que esta actividad se pueda mantener en el tiempo, ya que es una buena instancia de participación de los funcionarios públicos de Achao. Dentro de eso, también, don Mauricio, le cuento. Estuvimos presentes en la ceremonia de finalización. Llevamos también el programa anterior, lo que fue la ceremonia de clausura, y por sobre todo también el partido final entre Corporación y el Liceo Insular, que estuvo muy apasionante, sobre todo hasta el último minuto. Sí, todo un clásico ya. Yo creo que las finales fueron muy dignas del campeonato, nivel bastante parejo, muy competitivo, y hasta el último minuto prácticamente las definiciones, lo cual habla también de un buen nivel. Para nosotros, como equipo municipal, ha sido un desafío de ojalá llegar a las instancias finales durante los próximos campeonatos, pero en definitiva, lo importante es la participación, como decía, que se logró entre los funcionarios, y eso es el espíritu que se pretende con estas actividades, donde se puedan generar instancias de esparcimiento, de compartir entre colegas, y también en este mundo realmente donde nos dejamos estar un poco físicamente, donde muchas veces nos absorbe el trabajo, la vida de familia, es bueno tener un espacio de recreación. Don Mauricio Santana, el Canal 25 agradece estos minutos, pero sobre todo también siempre y llano dispuesto a ayudar a difundir las actividades que realicen como Deportivo Municipal. Muchas gracias a usted también por cubrir y tratear estos eventos, y estamos siempre a su disposición. Muchas gracias. Gracias.